El desarrollo sostenible de los páramos, con enfoque territorial y cambios en el relacionamiento social y político de la población campesina, a partir de la recuperación y uso racional de los agroecosistemas de las cuencas Sasa y Leonera en los municipios de Gamesa y Mongua en el departamento de Boyacá, es lo que Suizari y su proyecto Montaña Vivas desarrolla como una apuesta de permanencia en armonía con el territorio. Suizei es una organización de cooperación suiza al desarrollo, en Colombia hace más de 35 años estamos trabajando y fundamentalmente atendemos a población en condiciones de vulnerabilidad en las áreas rurales, con población indígena, afrocolombiana y campesina. Estamos en este momento trabajando en Boyacá, en los municipios de Mongua y Gamesa y estamos trabajando con población que está ubicada en el área de los ecosistemas bosque altoandino, subpáramo y páramo, es decir, entre los 2.600 metros sobre el nivel del mar hasta los 3.800 metros sobre el nivel del mar. En el aspecto ambiental pues trabajamos todo el tema que tiene que ver con la restauración de los ecosistemas estratégicos que se relaciona con restaurar la vegetación nativa que está en vía de extinción, en generar barredas vivas y generar diferentes acciones de protección de las fuentes de agua. De esta manera las organizaciones campesinas identifican sus fuentes de agua, las aíslan, las protegen, mejorando los caudales, mejorando la calidad del agua y la disponibilidad del agua para la familia. Una de las actividades que se han generado con el proyecto Montañas Vivas es la realización de corredores biológicos, que consiste en unir estos parchecitos de bosques que vemos en el territorio a través de corredores biológicos que consisten en sembrar plantas nativas y sembrar forrajeras para que a través de ese corredor los pájaros y la fauna pueda circular pero además haya alimentación más en las fincas y haya una protección de las fuentes hídricas que es lo que se busca principalmente. Mi nombre es Elsa María Castro Neita, pertenezco a la Asociación Huerto Alto Andino que fue creada hace seis años y ahorita estamos trabajando el proyecto Montañas Vivas. En lo ambiental que es lo que voy a explicarles, estamos manejando las cuencas de dos ríos en preservación. Está la cuenca del río Sasa que nace arriba en las playas y baja todo ese corredor y viene a unir con el que viene de Leonera que nace hacia arriba y también viene por ese respaldo a unirse aquí abajo. Entonces el programa Montañas Vivas estamos trabajando con todos los que están alrededor y que tienen afluentes implementando a ver si con tiempo se pueden unir los corredores biológicos hasta las montañas de los páramos. Hemos trabajado diseñando tanques, diciéndole a la gente que por favor que no pisemos las aguas, que sembremos árboles. De hecho ya la mayoría estamos sacando las aguas de los caños en mangueras para los ganados porque nuestro esfuerzo aquí es la ganadería. La pérdida de cobertura vegetal, erosión y arrastre de suelos en grandes áreas de importancia estratégica para la captación y regulación hídrica y la disponibilidad y acceso del agua potable para el consumo humano y para el riego. Son factores que amenazan la permanencia de estas comunidades y se convierten en eje fundamental del trabajo de SwissEye y el proyecto Montañas Vivas para lograr la recuperación de los páramos y asegurar la permanencia en el territorio de estas comunidades. Con el proyecto de Montañas Vivas nos vinculamos Gámeza y Mongua. Gámeza con tres asociaciones, Mongua con dos. Mongua lleva ya más tiempo con las dos asociaciones. En la mayoría trabajamos mujeres y son alrededor de más o menos 300 personas las que estamos asociadas. Con los acueductos rurales comunitarios tenemos un trabajo muy interesante que en colaboración y apoyo con la Embajada Suiza en Colombia a través de la COSUDE con un proyecto llamado ASIR-SABA, Agua Saneamiento Integral Rural con 11 acueductos en Mongua y Gámeza en un proceso fundamentalmente de fortalecimiento organizacional fortalecimiento en los aspectos técnicos, administrativos, ambientales para que estas organizaciones comunitarias que tienen que ver directamente con el uso y manejo del agua trabajen de una manera mucho más eficiente y más eficaz en el uso del agua. Mi nombre es Edgar Humberto Cristancho Rodríguez soy el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda de Potosí del municipio de Gámeza, departamento de Boyacá. Nos encontramos acá en el nacimiento del acueducto de la vereda el cual se volvió reserva natural por el acompañamiento de su CEI y su programa de montañas vivas. Teníamos inconveniente con los dueños del terreno y la comunidad por lo que ellos no respetaban el sitio de acuífero que hay el humedal en donde existe la recogida del acueducto. Entonces, con el acompañamiento de su CEI y montañas vivas logramos hacer una negociación con los propietarios en donde se logró que nos dejaran aislar el terreno para que no entraran los animales porque ahí entraban vacas y todo, pues estábamos consumiendo agua totalmente contaminada por los animales. Se logró que se eliminara el eucalipto, que está cerca de donde nace el agua. Se hizo la negociación por cercas vivas y hay un tanque artesanal que fue el cambio que se hizo y que ellos nos dejaran proteger el terreno en donde nace el acueducto. Con este trabajo asociativo que se ha hecho con su CEI y la comunidad hemos logrado que los propietarios nos dieran permiso de hacer esta cerca de alambre aislando mientras las plantas nativas que se sembraron como cercas vivas estén ya grandes y las podamos proteger mientras prenden bien. Con el programa de CEI y Montañas Vivas y la asociatividad de lo de acá, de la vereda de Potosí, CEI nos colaboró con ocho tanques para ocho productores de huchuva. Con este cultivo de huchuva estamos cambiando la manera de cambiarle la productividad al terreno. Lo que nos ha permitido darle mejor agua a los cultivos, pero aún así el verano duro nos toca y ya el cultivo tuvo su bajón por las heladas que hemos tenido estos días. Quiero compartir aquí a través del proyecto de Montañas Vivas y mirar la protección que le hemos acogido a esta bella naturaleza que conforme les va mostrando la parte de la naturaleza que es la que es de donde viene el nacimiento del agua, como la hemos venido protegiendo. Esta finca cuenta con dos nacimientos que a pesar del verano se merme un poquito el agua, pero siempre es por ahí para el consumo de la finca y para compartirlo por ahí con el vecino. Gracias al proyecto de Montañas Vivas, a ellos que hemos venido aprendiendo a cuidar la naturaleza. El programa trabaja con perspectiva de género, es decir, generando acciones concretas para que hombres y mujeres desde su condición, sus roles y su posición, desarrollen sus trabajos en sus organizaciones comunitarias, en sus familias y en sus comunidades y que se resalte sobre todo el empoderamiento de las mujeres de su territorio, el empoderamiento organizacional, el empoderamiento político y de esa manera puedan incidir en la gestión territorial. Gracias a que nosotros como padres nos ha faltado educarnos, educarnos para formar a nuestros hijos, para llegarles con ejemplos de vida, no con ejemplos de violencia intrafamiliar. Necesitamos hacer una transformación de nuestras vidas desde nuestro núcleo familiar y desde nuestra vida personal. Gracias. Aplausos 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 ¡Gracias!